Hola chiquillos y chicas, bienvenidos a mi canal de Lucero 2 Y hoy estamos en un nuevo episodio de Survival Y hoy vamos a estar haciendo una granja bastante curiosa Y es nada más, ni nada menos que una granja del Nether Vamos a estar haciendo una granja de Hoglins Estos van a ser los materiales, más las hogueras Y pues nada, vamos a estar haciendo esta granja La verdad es que tenía bastantes ganas de hacer ya una granja del Nether Y la verdad es que la de los Hoglins me parece una buena idea Porque me aporta cuero y además carne cocinada Lo cual es algo que yo necesito Ya sabéis que tema comida pues siempre va bien Y además el cuero pues también, bueno, nunca está de más Así que vamos a hacer esta granja Y para eso vamos a tener que ir al Nether Lo más probable es que os deje un timelapse de lo que vendría siendo la granja en sí O a lo mejor algún pequeño tutorial de lo que hay que ir haciendo No lo sé, no lo sé, no sé qué voy a hacer Probablemente el timelapse, igual que siempre Pero primero hay que escoger la zona donde vamos a hacer la granja Pues he estado explorando el Nether Y tenía que encontrar básicamente una zona de árboles con carmesíes Básicamente estos no son Sino que... Bueno pues básicamente tenía que encontrar una zona De árboles carmesíes Vale, y básicamente lo que he hecho Ha sido pues ir a esta zona Vale, he bajado un poquito más Y más adelante me he encontrado una zona Con un bosque de árboles carmesíes Que es realmente lo que a mí me interesa Que está aquí Entonces lo que necesito es una zona donde puedan spawnear los hoglins tranquilamente Y es nada más ni nada menos que esta zona de aquí abajo Entonces por aquí voy a estar construyendo la granja Vale, probablemente Entonces voy a estar construyendo... Exacto, voy a estar construyendo la granja tal que por aquí Vale, en este vacío inmenso de lava que estamos viendo Probablemente, más bien dicho, aquí Vale Entonces diréis, hombre, pero la granja va a ser muy poco accesible Sí, pues me suda la polla Vale, vamos a hacer la granja aquí Aquí es donde van a spawnear los hoglins Aquí es donde vamos a hacer la granja He de mirar primero el modelo de la granja Para poder ver si puedo hacer la granja aquí Pero probablemente la haga aquí Y haga el timeloss aquí Así que nada, simplemente os lo quería decir Y... Está relativamente cerca del spawn Está a 250 bloques Lo cual me alegra Porque literalmente puedo venir volando Como habéis visto, tirando solamente dos cohetes Lo cual está perfecto ¡Gracias! 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 Bueno gente, pues ya habría terminado la granja La verdad es que yo os la quería enseñar Y es que esta es la zona FK Que es de donde vengo Y básicamente la granja está aquí ¿Vale? Está aquí Si me la dejéis enseñar Y básicamente lo que consta es que Spawnean los hoglins ¿Vale? En esta zona de spawneo Una vez que spawnean Se asustan debido a estas setas ¿Vale? Estas setas que son setas Eh... Eh... Hongos deformados Y lo que hacen es huir ¿Vale? Hasta llegar aquí Donde se piensan que esto es un bloque entero Y lo que pasa es que no lo es Y se caen Por lo que vendrían a ser esas hogueras ¿Vale? Entonces una vez se han caído Por las hogueras Lo que pasa es que se empiezan a quitar vida Y se empiezan a hacer daño Hasta tal punto en el que mueren Y nos dan estos drops ¿Vale? Nos dan cuero Y chulitas de cerdo La verdad No es muy efectiva la granja Pero bueno Yo he seguido El tutorial Y dice que da como unos dos stacks La hora O algo así Eh... A mi me da menos Probablemente porque hayan más zonas de spawnean cerca Y tal Como veis he hecho este camino Pues porque Me gusta quemarme Eh... Básicamente En verdad se puede pasar sin quemarme Lo único que soy imbécil ¿Vale? O sea Pasas así y ya está Y no te quemas Pero bueno He hecho este camino para llegar Luego subes por aquí Y básicamente esta sería la granja Sinceramente No sé cuánto va a durar este episodio La verdad es que he ido muy al grano Y probablemente este episodio duré muy poco Pero lo que sí que os quería decir Es que La parte buena de que Esta... Esta granja está así bastante Eh... Fuera Y a tomar por culo Es que Al no ser tampoco demasiado relevante Para mi survival Pues tampoco me importa demasiado ¿Veis? Como ahí ha caído algo O ha sido muy impresionante O sea Pero tampoco me Le importa demasiado Pero bueno A ver lo bueno es que ahora ya tengo comida ¿Vale? Ya la tenía antes Evidentemente Ya la tenía antes Pero bueno Ahora tengo... Ahora tengo más Y la verdad Voy a despedir el episodio por aquí No sé cuánto habrá durado La verdad Si el episodio ha durado 5 minutos Lo siento ¿Vale? Es probable que haya durado 5 minutos ¿Vale? No lo sé La verdad es que a mí se me ha hecho muy corto Pero es que tampoco lo puedo alargar más Mira esos striders que hay ahí A ver Buah Voy a morir Pum pum Venga Vamos a morir para el fin del episodio ¿Aquí qué hay? Ah vale, vale Es que había visto esto Está flipando Y para volver a mi casa Es por aquí Eh... Y luego... Por aquí Ya lo tengo, ¿no? Y ya está Y luego subimos aquí Pues ya estoy de vuelta, gente Ya estoy en mi base Así que nada Ahora sí que sí Voy a despedir el episodio La verdad Muy contento de haber hecho esa granja No la voy a usar nunca La verdad Lo más probable es que no la use nunca Vamos a sacar a pasear a Calcius Why not Nunca lo saco a pasear Y la verdad es que para terminar este episodio Pues me apetece En fin Eh... Otra granja tampoco he usado mucho Que es esta La verdad Eh... Bueno Es que se usa para obtener esmeraldas Y pues como tampoco me interesan ni nada Pues tampoco... A ver Estas granjas Como van de producción Bueno Y... Bueno No deben haber prosperado demasiado, ¿no? A ver Esta Ha crecido un poco O... No, tampoco demasiado Eh... No han crecido demasiado, eh Ojo Vale Esta Esta de berrogas Que tampoco las usaba antes Así que ahora de menos Y esta que me ha servido para hacer esta granja Así que... La granja de hollings Así que... Bastante bien Bueno, ahora sí que sí Voy a despedirme Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima, gente Voy a dejar a Calcius por aquí Y... Chao, gente